¡Eso! Esta mujer te aprende los dos Y te confieso Te has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? ¡Porque me amoro! Amor Reconozca lo que soy Y me aleje de ti Mi corazón Si querés no puede Mi corazón Por favor El amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Dime ya porque me da miedo Quedas como el ave que quedó sin miedo ¡Ay, corazón! Si te vas Enseñame cómo te olvido ¡Ay, corazón! Si te vas Enseñame cómo te olvido ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, corazón! Sabroso 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 Sentir el coñir Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad en tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis vidas Buscaré quien me quiera Te confieso que es seguro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor No se debe rogar Y corazón Que el amor se le pase el tiempo Ay, no quiero quedarme Yo solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quiero sin miedo Ay, corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Ay, corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido 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 Muchas gracias Ahí también entramos un poquito al recuerdo de mi etapa por el gran binomio de oro de América Un fuerte aplauso para ellos ¡Gracias!